Música Bueno amigos, y seguimos en Side Complex, esta vez nos encontramos con Julio Julio, muchas gracias también, al igual que Steve, sabemos que siempre pasan ocupados y que no conceden entrevistas a nadie él es el entrenador del equipo de flaggol femenino, el femenino Liberty Hogs y tenemos también una serie de preguntas para ti La primera y como dicen, sobre todo, es el mismo entrenamiento tanto para mujeres como para hombres Es bien compleja la respuesta, porque el entrenamiento consta de 4 horas 3 a 4 horas dependiendo del día y en sí, hay semejanzas, así como hay diferencias la preparación física sí es muy parecida a la de los hombres porque nosotros necesitamos tener un cardiovascular en óptimas condiciones pues como en todos los deportes se exige cierta cantidad de físico pero en el fútbol americano es partido que puede llegar a durar hasta 2, 3 horas en flaggol y 4 horas al contrario entonces la preparación física sí es muy parecida ya hablando de la preparación técnica dentro del entrenamiento ya hay ciertos esquemas diferentes se preparan para ciertas cosas las niñas deben hacer ciertos ejercicios muy diferentes a los de hombres porque ellas no tienen contacto, obviamente entonces ellas se dedican más a tener un mejor cardiovascular y a realizar ciertos movimientos y mejorar sus habilidades como atleta La siguiente pregunta es ¿cuál fue su esquema debido a que este es un deporte que ha sido totalmente desconocido por lo menos en el sector femenino en el sector masculino ya sabemos que por lo menos en Santa Tecla había ciertas raíces como fue, como se dice, el esquema para reclutarlas a la secundaria bueno inicialmente mi amiga, mi hermana, mi prima, mi conocida así empezamos, empezaron entrenando solo 6 niños creo y eran la exnovia de alguien, la novia de alguien, la amiga de alguien pero después esa novia hermana trajo a una amiga y esa amiga trajo a otra amiga y así empezamos, luego ya después de haber visto que alguien entrenaba alguien más se unió y así hemos traído varias niñas han ido apareciendo de poco a poco como dicen, de uno en uno han ido llegando otra pregunta, ¿tienen algún torneo proyectado? ¿los han invitado a algún evento? pues inicialmente se está jugando dentro del torneo mixto de SAVE SAVE prepara un torneo en donde se encuentran 4 divisiones cada división consta de 5 o 6 equipos y es mixto se juega con hombres y con mujeres, eso se está sucediendo desde enero finaliza en marzo y las niñas están jugando dentro de ellos diferentes equipos, no juegan como conjunto ellas se joguean por separado pero están preparándose para el próximo 22, 23 y 24 de febrero jugar en Nicaragua en el torneo 4 naciones y pues si Dios nos lo permite vamos a poder ir a jugar al mundial en Israel esas palabras sí me han dejado atónito porque en El Salvador hay excelentes atletas tanto masculinos como femeninos y se les da muy poca prioridad por el hecho que no es fútbol soccer aquí vemos un claro ejemplo pues del trabajo sobre todo disciplina porque este es un deporte de disciplina porque no es que vos venís y decís quiero jugar y ya directo a la cancha sino que es un proceso cuéntenos un poco acerca del proceso antes de decir voy a patear el balón bueno, es duro tanto en mujeres como en hombres es duro requiere demasiada preparación demasiado entrenamiento bueno, las niñas pasaron dos meses entrenando antes de poder jugar de verdad eso solo fue preparación física y preparación personal, estratégica y técnica dentro del fútbol americano uno no puede aventurarse uno no puede decir yo tengo a mi amigo y a mi amigo y a mi amigo entrenemos, es mentira uno debe estar preparado es un deporte complejo, duro es complicado pues entonces las niñas han pasado por dos meses de entrenamiento antes de poder jugar un verdadero partido se han hecho amistosos con equipos mixtos y con equipos solamente de hombres pero sí, la preparación en sí para esto es es fundamental y es complejo es complejo otra pregunta que me la hizo una amiga realmente nosotros hemos visto el fútbol americano femenino y es bien diferente ¿verdad? porque ahí salen casi casi piquitos no sé, dinos cuál es la diferencia si el otro es puro espectáculo o qué se pasa bueno, inicialmente bueno, se llama Legends Football League es es de contacto y es de mujeres el que me mencionas sí en ese bueno, sí se golpean hay golpeo hay la misma cantidad de jugadoras el terreno es un poco más pequeño hay diferentes distancias pero es de contacto o sea lo único que delimita el deporte en sí es el terreno ¿ok? porque es como jugar en una cancha de fútbol rápido la diferencia es que aquí no tenemos contacto y la indumentaria que deben utilizar las niñas si es una camiseta y una funda como las que se usan en el fútbol americano